En el campo de juego del kilómetro 10 Mondaire de Charleston, se disfrutó el compromiso del Campeonato del Este entre el equipo de la Escuela de Estrellas del Este del profesor Francisco Calderón y el equipo de la Escuela de Fútbol 29 de Marzo del kilómetro 12 Caray, una casaca verde. En el primer avance fue el conjunto albinegro que genera arriba y aprovecha al Siles Gómez para poder anotar el primero del partido para el conjunto de Estrella del Este. En otra acción de Estrella llega Freddy Martínez con el disparo que salió muy alto. En la réplica del 29 de Marzo llega con el remate que el portero Caray pudo desviar. En el rebote del Valle dispara y va por la saga ese balón. Estrella del Este sorprende de nuevo arriba junto al Siles Gómez donde coloca el segundo del equipo de Estrella del Este. En una pelota de recuperación el conjunto de Estrella llegan con toques donde Gómez intentó y esta vez no le pudo pegar bien. En la carga del 24 de Marzo llega Julio Ifrana con el remate que va muy alto. El otro disparo sorprende Julio Ifrana para poder descontar para el 24 de Marzo para el 1-2 del escorre. Estrella carga arriba ese balón donde controla el Siles Gómez en cara a la jugada y quita la zurda para poder aumentar el 3-1 para el conjunto de Estrella del Este. En el segundo tiempo desde un tiro de esquina lanza 24 y de cabeza Isaías Baez descuenta para el 24 de Marzo con el 2-3 del escorre. 24 genera un tiro libre donde disparan y el portero controla. En otro avance de Estrella del Este donde Gómez aparece cargando en el área y aparece Freddy Alarcón definiendo, sentenciando así la goleada del 4-2 definitivo para la victoria del conjunto de Estrella del Este. ¿El Siles ganó este partido? Fue un partido duro, pero por suerte pudimos sacar la victoria. Ahora nos queda descansar, empezar la práctica en la semana y a tratar de ganar el próximo sábado. ¿Quieres saludarle a alguien? Sí, le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi abuela que seguramente está viendo este partido. Dale, gracias. Dale, gracias. Freddy Alarcón. ¿Qué tal te pareció el partido, Freddy? Fue un partido muy difícil, pero pudimos ganar de local 4-2 y vamos a seguir practicando. ¿Cuántos goles convertiste? Un gol. ¿Un gol? Sí. ¿Feliz un partido? Sí. ¿Puedo decirle a alguien? A mi mamá y a mi abuela. Dale, ¿cuál te pareció el partido? Dale, gracias. ¿Tu nombre? Leandro Ayala. ¿Qué tal te pareció el partido? Fue un partido muy complicado en el primer tiempo, pero en el segundo encontramos el gol. ¿Cuántos goles convertiste? Uno. ¿Uno también? Sí. ¿Contento con el gol y le gustó el partido también? Sí. Dale, ¿para felicidades? Le dedico a mi mamá y a toda mi familia. En otro compromiso de la categoría 2009, entre Estrellas del Este y el 24 de marzo, inició la albinegra llegando arriba, donde malogran su primera carga. Con otra acción de Estrella, cargan arriba y chocan los dos jugadores intentando cabecear ese balón. Estrella prospera en la jugada, donde Álvaro Arzalmendia remata directo del área y aprovecha su andar en Sorquiola para poder definir y abrir el placar de juego para el equipo de Estrella del Este. En el segundo tiempo, Estrella del Este llega una vez más en el área, donde Nicolás Achucarro dispara, pero sin dirección. 24 también propuso, pero no le fue bien. En un tiro libre, intenta Estrella del Este, que fue muy alto, culminando así el compromiso con la victoria del conjunto de Estrella del Este en la categoría 2009. Enzo Gabriel Orquíola Rojas. En la categoría 2010 del equipo de Estrella del Este y el 24 de Marzo comenzó asomando primero el conjunto local de Estrella. En un tiro libre dispara Nicolás Achucarro y ese balón fue rozando el arco. 24 gana la zona del medio campo, donde intenta profundizar. Llegando en el área, sale el portero cortando esa jugada. En otro tiro libre, ejecuta Nicolás, dispara y el arquero contiene ese balón. En un tiro libre, lanza Estrella del Este, donde aprovecha Lucas Oviedo. En el segundo tiempo, otro disparo de tiro libre. Ramón Torales dispara y convierte un golazo para poder aumentar con el 2 a 0 del conjunto de Estrella del Este. 24 fue arriba, intentando dañar el área. Sale el portero Víctor Hugo Genes para poder controlar ese balón. En el segundo tiempo, genera la contra. Enzo Orquíola dispara y sale muy alto la trayectoria de esa redonda. En el lateral, genera Estrella del Este saliendo desde el sector izquierdo, donde controla el balón Enzo Orquíola, encara ingresando al área y define en uno de los palos para establecer el tercero de Estrella del Este, que volvió nuevamente a generar arriba. Y una vez más, aprovechó su andar, el goleador Enzo Orquíola, que define sobre la humanidad para anotar el cuarto gol del conjunto de Estrella del Este. En otra acción, aparece el chico 10, Nicolás Achucarro, para anotar el 5 a 0 del equipo de Estrella del Este, que volvió nuevamente a ilvanar. Enzo hace la jugada, genera el pase y Nicolás Achucarro sentencia la goleada del 6 a 0 definitivo para el triunfo de Estrella del Este. Lucas Oviedo. ¿Qué tal te pareció el partido, Lucas? Muy bien, gracias a los compañeros, al equipo que estuvimos trabajando por la semana y pudimos lograr una victoria más. ¿Abriste el marcador para la goleada? Sí, estaba solo y por suerte no estaba en el XI y pude anotar el primer gol. Dale, felicidad. Dale, gracias igual. Ramón Alejandro, te da la gira. ¿Qué tal te pareció el partido? Y fue bueno, trabajamos mucho para esta victoria y te doy una gracia más a Dios por esta victoria. ¿Pudiste competir en un gol también? Sí. ¿Quieres dedicarle a Alia? Sí, a mi primo que falleció hace 22 días. Dale a vos. Y eso. Dale a vos. Nicolás Achucarro. ¿Qué tal te pareció el partido, Nicolás? Muy bien, porque gracias a la práctica de toda la semana y dimos un esfuerzo más por una victoria más. Y quiero agradecer a los compañeros que nos seleccionaron. Estamos agradecidos con todos. ¿Quieres mandar saludos a Alia? Sí, a mi papá y a mi mamá, que están acá presentes. Dale, felicidades. Enzo, Gabriel Arqueola Rojo. ¿Qué tal te pareció el partido? Me pareció. Y gracias al profesor por hacernos entrenar así duro y así para salir adelante. Y con esta victoria podemos dar el lujo de clasificar al octavo. En la categoría 2011, entre Estrella del Este y el equipo del 24 de marzo, comenzó el equipo verde del 24 a generar la primera situación de llegada donde no pudieron finalizar. Pero en la siguiente acción, operó en su andar. En la llegada de Edwin Navarro, quien define y abrió de esta manera el placar de juego para el conjunto del 24 de marzo para el 1-0. En la réplica del Albinegra, aparece arriba Ángel Aguilar, quien maniobra por derecha. Ese balón, zafándose de la marca, profundiza la jugada y cruza donde empuja el esférico Elías Martínez para poder empatar el juego para el equipo de Estrella del Este. En otra acción, presiona en el área Estrella, donde se anima Igor Villalba. Dispara fuera del área para convertir un golazo para el desnivel del 2-1 del conjunto de Estrella del Este. En el segundo tiempo, desde un tiro de esquina, lanza a Igor y aprovecha su andar. En el área, Jonathan Portillo para colocar el 3-1 de Estrella del Este, que volvió nuevamente a aparecer. Jonathan, encarando la jugada, toca en el área. La saga intenta despecar y recupera a Jonathan, trata de salir de la marca y dispara saliendo cerca ese balón. En la salida del 24, quita desde un saque de meta y recupera a Elías Martínez, quien remata sorprendiendo en la portería para anotar el 4-1 del equipo de Estrella del Este. Onde volvió nuevamente a ganar a Ibai y con un tremendo zapatazo, Igor Villalba sentenció la goleada del 5-1 en esta categoría 2011. ¡Gracias! 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 En el duelo de la categoría 2002 entre Estrella del Este, se enfrentó al 29 de marzo, donde comenzó asomando desde un córner Estrella del Este lanza en el área, donde el porterito del 24 controla ese balón para luego salir jugando. 24 de marzo genera el tiro libre, donde carga arriba y el arquero Alvinegro sale sufriendo la falta en el área. Estrella del Este sale intentando desde su área, pero el defensor trastradilla en el suelo. Y 24 intenta sorprender y fue pasando muy cerca ese balón. En el segundo tiempo, Estrella Genera junto a Alexis Rolón llega en el área, cruza ese esférico y no pudieron darle bien a ese balón, malogrando así su chance. En un tiro libre ejecuta Estrella del Este, dispara y el portero desvía y de cabeza conecta Alexis Rolón, donde el portero no pudo controlar y pasa la línea del gol, anotando de esa manera el 1 a 0 transitorio del equipo de Estrella del Este. Cerrando este compromiso con la victoria del equipo de Estrella del Este, quien ganó en las 5 categorías. ¿Tu nombre? Alexis Nahuel. ¿Qué tal te pareció el partido? Muy bien. ¿Pudiste convertir el gol de la victoria? Sí, pude convertir. ¿Contento? Muy contento. Este gol dedico a mi mamá y a toda mi familia. Dale la felicidad por el gol y la victoria. Gracias. ¿Tu nombre? Jonathan Emanuel Gamara Araco. ¿Qué tal te pareció el partido, Jonathan? Bien. ¿Pudieron ganar? Sí. ¿Quieres mandar saludo a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá, a mi hermano, a mi familia. Vale. Chao. ¿Tu nombre? Jonathan Matías. ¿Figura, Jonathan? Sí. ¿No pudieron convertirte? No, pero estaba bien el partido. Estuvo bueno, ¿verdad? Sí. Ahora a festejar a la victoria y a prepararse para lo que se viene. Sí. Dale la paz. Felicidades. Gracias. ¿Nombre? Leandro. ¿Qué tal te pareció el partido? Sí, bien. ¿Bien? Sí. ¿Quieres mandar saludo a alguien? Sí, a mi mamá y a mi papá y a mi hermana. Dale. ¿Qué tal? ¿Te pareció el partido? Bien. ¿No pudieron ganar hoy? Sí. ¿Sí ganaron? Sí. Yo pensé que por el arquero... ¿Quieres mandar saludo a alguien? Sí, a mis hermanos y a mi mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!